Sí, sí, claro que hay esperanzas y muchas ganas, como dije recién, de seguir en esta competición que es tan linda. Así que nada, con ganas de hacer un gran partido mañana, sabemos que no va a ser fácil, que en frente hay un gran equipo, pero bueno, tenemos fe y estamos confiados de que va a salir todo bien. No, no, como dije antes, es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores, ya lo he demostrado. No, 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 no en hacer un gran partido y, lo generalmente, pasar a la siguiente fase, que era el objetivo. Pero sí que se complicó, no cometimos solo errores, sino que además, como dijo él, jugamos contra equipos mucho mejor de lo que la gente cree y se complicó la clasificación, pero sigue estando en nuestra mano y confiamos en que lo vamos a conseguir. Al final, todos los partidos tienen lo mismo, no se diferencian tanto. Me refiero, va a haber fases en las que tendremos que atacar, evidentemente, y queremos atacar, pero ellos van a tener dos opciones, primero su ataque, pero también su contraataque. Y nosotros vamos a tener que estar en todo momento, sobre todo es un partido para no cometer errores en cuanto a posicionamiento. Luego, tienen calidad individual, tienen gente rápida arriba, pero nosotros queremos imponer nuestro ritmo de juego. Creo que puede ser un partido, no quisiera un partido abierto, no quisieramos un partido loco, no nos va, pero sí que creo que tenemos armas suficientes y hemos trabajado lo suficientemente bien como para saber cómo enfrentarnos a ellos. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!